En rueda de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana, Intlaxcala, presentó los resultados de la encuesta Data Coparmex 2.0. El presidente de Coparmex, César Reyes Chávez, destacó el avance del Estado en el Índice de Confianza Empresarial, al posicionarse en el noveno lugar a nivel nacional con el 53% de sus socios que consideran que es un buen momento para invertir en la entidad. Que sí hay que destacar, hace poco tuvimos una reunión, nos invitaron a una reunión del Foro de Seguridad con la gobernadora, están haciendo trabajos interesantes en el Estado de Tlaxcala, están invirtiéndole al C5, al C3 en municipios, creo que eso es muy importante destacar que en el Estado se está invirtiendo y que el Estado es el Estado número uno en seguridad, pero tiene que ver que a nivel nacional han caído también las cifras en los demás estados, pero sí es digno de destacar el trabajo que está haciendo a nivel estatal. En cuanto al indicador de corrupción a nivel nacional, este aumentó 3.6 puntos porcentuales, sin embargo, en Tlaxcala se observó una disminución, lo cual genera seguridad y confianza entre los socios. Y si ven los resultados estatales de 2023 a 2024, de 62.8 está a 61.8, y en Tlaxcala el indicador sin corrupción se redujo a 0.7 puntos porcentuales con respecto a la primera medición de 2023. El presidente de Coparmex también destacó que en la entidad no se percibe extorsión en comparación con otros estados, además de que el 71% de los empresarios tienen expectativas de crecimiento para sus negocios en el próximo año. Esta medición se hace cuatrimestral, la implementación está dando los resultados, haciéndolos ver para la posición a nivel empresarial de cómo estamos, y que eso llegue a tomar acciones que ayuden a nivel empresarial, que sabemos que el empresario es fundamental para que genere mayor número de empleos, que la economía se mueva y que genere beneficios económicos a nivel estatal y a nivel nacional. Finalmente, se destacó que la Coparmex en Tlaxcala ha experimentado un crecimiento en la generación de empleos a través de sus socios, lo que representa un avance para la economía del Estado y mejora las oportunidades laborales para las y los tlaxcaltecas. Para Coracit Noticias, Victoria Flores.